Martes 25 de junio sigue un poquito como ese declive después de 3 en las noticias y así Pero si hay algo de información El viernes sale Super Mario Maker 2 el cual nos emociona bastante Pero antes vámonos con las noticias porque esto es... ¿Qué es esto Dante? Atomic News Atomic News Arrancamos con una noticia que a mi me dio muchísimo gusto Pues todos los Iwata Asks serán compilados en un libro Si pues todos los que jugamos en general seguimos extrañando a la figura de Saturo Iwata Ex presidente de Nintendo que pues ahí tiene un speech que el que lo ve y no llora pues está muerto por dentro Si donde dice ahí que él en realidad es gamer de corazón y la mando mamis Si tú eres fan de Iwata seguramente recordarás que cada vez que Nintendo lanzaba un juego importante El ejecutivo se sentaba con los desarrolladores a hablar justamente del proceso creativo que tuvo el título en cuestión A esta sección Nintendo le llamaba Iwata Asks y eran unas pinches entrevistones así larguísimas Donde se clavaban en cosas increíbles de todos los juegos de Nintendo Pues ahora alguien con mucho coco y con ganas de preservar toda esa información Convenció a la gente de Nintendo de compilarlas en un libro La mala noticia es que todas las transcripciones de este material por ahora saldrán solo en japonés Mames y yo uno que no lee letra china Pero tranquilos digo aquí en América y en Europa la verdad es que el señor Iwata también tiene un montón de fans Entonces no duden que en cualquier momento anuncien cuando es que llegará Pues por lo menos en inglés no ya de jodido ya no pidamos español Ya con que llegara en inglés ya estaría increíble Recordemos Saturo Iwata perdió la guerra contra el cáncer en 2015 y se nos fue maldita sea güijo Habiendo tanta gente mala que no debería de existir güey se van los chidos Cambiando radicalmente de tema ya sabemos cuál es el contenido que vendrá en el reestreno de Avengers Endgame Como seguramente recordarás la semana pasada te informamos que el pasado fin de semana Avengers Endgame sería reestrenada en salas de cines de Estados Unidos Esto pues con contenido adicional para... ¿Cómo decirlo? Para atraer a los fans otra vez de vuelta como si necesitaran eso Bien que la van a ir a ver otra vez Y pues porque Disney no quedó saciado de todo lo que hizo Endgame en el cine Dicen no, no le ganamos a Avatar vamos por ellos con un reestreno Aquí la cosa es que ya sabemos pues cuál es ese contenido extra Seguramente si viste la película recordarás que pues técnicamente no hubo escena post créditos Lo cual es bastante raro en una película de Marvel Ahora este contenido adicional justamente es eso Es la escena post créditos que tanto habían pedido Que tanto habían llorado porque no estaba Bueno, ese es el contenido adicional Mi recomendación es que si no te quieres spoiler esto Y tienes la esperanza de que este relanzamiento también se dé aquí en México Pues cortes aquí o en México o en otra parte del mundo Pues cortes, más bien no cortes el video Te saltes a la siguiente nota Porque esto podrás ser considerado como spoilers Y hoy en día Dante ¿Qué crees? Que todo es pinche spoiler Entonces, todo es spoiler Entonces mejor para que no se te arruine nada Y te interesa todo esto Este, mejor sáltate ya a la siguiente nota Si no, quédate conmigo ¿Sigues con nosotros? Chingón De acuerdo con reportes Todo este contenido extra 60 en tres diferentes escenas Una de las escenas se habla de que fue una de las que no pudo entrar en la película final Y esta es entrada en Hulk Bruce Banner La otra sería un tributo al difunto Stan Lee Que también ven como les digo Que todos los chidos se tienen que ir No mames Dios, qué pedo con tu selección natural Y la tercera sería como un enlace O una conexión con Spider-Man Far From Home Que vendría siendo pues la segunda película de Spider-Man ya dentro del MCU Y que se estrena el 4 de julio El próximo 4 de julio Que Dencho dijo como 20 veces que el 5 de julio Nel, yo ya vi un póster y dice 4 de julio wey Como sea es importante volver a recalcar Que por el momento no hay planes O no hay anuncio oficial Sobre si este reestreno y todo este material llegará a nuestra región Quédate muy atento Porque en cuanto lo sepamos Aquí en Atomix te informamos Justo como se esperaba Harry Potter Wizards Unite No le pudo ganar en su lanzamiento A Pokémon GO La nueva aplicación Porque si le vamos a decir Aplicación de juego no tiene nada De Harry Potter Desarrollada por Niantic Que es el estudio que también estuvo a cargo de Pokémon GO Se estrenó el pasado fin de semana Y creo que ya también aquí se puede jugar ¿No? Sí, dice Antic Ya puedes jugar aquí Y de acuerdo con un reporte de Sensor Tower 400 mil personas ya lo probaron Obteniendo ingresos de 300 mil dólares Imagínate Que ya O sea ya un grupo de la población mundial Se quemó 300 mil dólares En Harry Potter Wizards Unite Está fuerte wey Como les digo La cantidad es nada despreciable Y seguramente todos están bien contentos La cosa es que ni se le acercó A lo que hizo Pokémon GO En el mismo periodo Nada más en el mismo tiempo O sea en su fin de semana de estreno Pokémon GO hizo 2 millones de dólares O sea 2 millones de dólares Se gastó la gente En dulcecitos Y en que más pendejadas compra uno ahí Este En Pokémon En Pokebolas En monedas de pico En lo que sea que uno compre En esa cosa Se gastaron 2 millones de dólares Esto las 7.6 millones de personas Oye no Entonces Harry Potter Si es un pinche fracaso wey De que habla esta nota Wey Mámenle Que paliza le dio Pokémon GO A Harry Potter Yo pensé que iba bien Pues si son públicos diferentes Y todo Pero no deja de asombrarme Porque pues fans de Harry Potter También hay un chorro Digo tiene sus parques temáticos Pues bueno Ahí está la información Cuéntame ahí en los comentarios Si tú ya estás jugando Harry Potter Wizards Unite O si mejor te quedas con Pokémon GO O si no te gustan esas chingaderas Como a mí Este Pues ahí déjanos en los comentarios Se dio a conocer la lista de nominados A lo mejor de E3 2019 La verdad es que E3 2019 estuvo mucho mejor De lo que muchos anticipábamos Y nos ha dejado un montón de cosas Pues en qué pensar En qué reflexionar Y todas esas cosas Y como cada año La prensa especializada La crítica Pues se dio la tarea de seleccionar A qué había sido lo mejor del show Entre ellos por supuesto Atomics Ahí estuvimos Ahí con Dante Estuvimos eligiendo A ver quién ganaba Y pues ya se dio a conocer La lista de los nominados Ahí les van las más importantes muchachos Atentos Primero vamos con la categoría De mejor juego de E3 2019 Y antes de que se me impacienten Y pongan el grito en el cielo Pues les cuento que para poder Para que un juego pudiera entrar En esta categoría Tenía que estar jugable Por lo menos 10 minutos Y pues por ejemplo 5 minutos Perdón 5 minutos 5 minutos tenía que estar jugable Y pues por ejemplo En el caso de Cyberpunk Que causó un gran revuelo Otra vez en todo E3 Pues no No estuvo jugable Lo vimos Como 45 minutos Non-stop Pero pues no estuvo jugable Entonces no estaba seleccionable Pero en nuestro corazón Pues ganó Cyberpunk Pero ahí les va la lista Borderlands 3 Doom Eternal Final Fantasy 7 Remake Uff Star Wars Jedi Fallen Order Para que vean que no soy El único pinche loco Que está diciendo Que está verguísima esa cosa The Outer Worlds De Obsidian Wow Ese se ve chingón Y no lo jugué Güey Qué menso estoy Y Watch Dogs Legion Ese lo iba a jugar Pero perdí la cita Si quieres ver la lista completa De nominados Entra ahí a Atomics.vg Y el próximo jueves 27 de junio O sea esta semana Esta misma semana Se van a anunciar Los ganadores A ver ¿A quién pusimos El juego del show? O sea le puse ahí Cyberpunk Pero ya sé que no se puede Votar por él Entonces seleccionamos Star Wars Hija Es un chedante Sorpresa del día One Punch Man Tendrá su propio juego ¿Qué? ¿Qué? Sí Así de la nada Bandai Namco Anunció One Punch Man A Hero Nobody Knows Y si eso no está Medio trabalenguas Pero así se llama el juego Y lo anunció Bandai Namco Así Tómela Va a haber juego De One Punch Man Ahí les van las buenas Y no tan buenas noticias Muchachos La primera Es que el juego Va a estar disponible En Play 4 Xbox One Y PC Nada de Switch Por el momento ¿Y qué tal Está la versión de Switch? No sabemos No sabemos La mala Y la que seguro No le va a emocionar Tal vez a mucha gente Es que es un juego De combates De 3 contra 3 Y O sea No es como de historia Ni narrative driven Ni nada por el estilo Pero pues ya prometieron Que van a salir Y como lo pueden ver Ahorita sí En este trailer Pues salen todos Los personajes principales Del anime Y manga Por lo pronto Pues no sabemos La fecha exacta De su lanzamiento Pero yo diría Que sale este mismo año La cosa es que Va a haber Que si es nada más Un juego online O que chingados No eso Bueno ma A ver No tiene que ver esto Con la nota Pero por qué Ninja Theory Está haciendo Bleeding Edge Estas fueron las noticias Más importantes Del martes 25 de junio No olvides suscribirte Al canal Dale like A este video Compartirlo Con algún amigo Y por supuesto Checar todo el contenido Que tenemos Tanto aquí en YouTube Como en Atomics.g Como por ejemplo Ya está ahí El gameplay De Bloodstained Ritual of the Night Que grabé con el buen Dante La reseña De Ritual of the Night La escrita También de CTR Ya tenemos tanto gameplay Como reseña Queremos hacer este gameplay De ¿Cómo se llama? My friend Pedro Con Alex Entonces no se pierdan Va a seguir todo Muy bonito Podcast No se pierdan Atomics Podcast Mañana Y toda la cosa Yo soy Defa Y nos seguimos viendo Aquí en Atomics Bye